Obras clave, autopista regional del centro. Mire, cuando usted se mete en la autopista regional del centro en la noche, usted lo primero que hace es persignarse. Se lo digo, algunos podrán creer que esto suena jocoso, pues no. Usted lo primero que hace, usted viene de Valencia a Maracay, se viene hacia Caracas, en la noche, en la autopista regional del centro, usted se pone en las manos de Dios. Ustedes la han visto. Algunos aquí han tenido, aquí algunos del TUI que se vienen en la noche, hacia Caracas, aquí le... Tenemos las reservas de petróleo más importantes del planeta. ¿Por qué tiene que estar la autopista regional del centro en esas condiciones? El poquito tiempo que tuvimos la regional del centro, le pusimos, por lo menos, sin tener los recursos para la recuperación de la carpeta asfáltica, le pusimos ojo de gato, panelas reflectivas. Empezamos el proceso de recuperación del alumbrado público. Bueno, en lo que empezamos a recuperar la autopista, como la Panamericana, como la Gran Mariscal Ayacucho, bueno, el gobierno que le interesa que las cosas no funcionen, quítesela a la gobernación. Ahí está el resultado. La autopista regional del centro tiene 158 kilómetros. De las más importantes en nuestro país, se los digo, usted va a tomarla de noche y lo que hacen las personas es persignarse, ponerse en las manos de Dios, espero llegar seguro al sitio donde voy. Autopista Lara Zulia, bueno, creo que está en la misma. 293, ¿cuántos accidentes fatales no han habido? 293,57 kilómetros. La autopista Oriente, 14 años. No pudieron culminar la autopista Oriente. Un solo gobierno. Porque nadie puede decir, no, es que hubo cambio de gobierno, entonces el nuevo gobierno que entró, paró el proyecto. El mismo gobierno, 14 años. No ha terminado la autopista Oriente. Y si les cuento cómo construyeron la autopista Higuerote, eso no es una autopista, eso es una carretera. Que la han arreglado además yo no sé cuántas veces. A cada rato. Carretera vieja, Caracas-La Guaira. Incorporar. Este es un tema que está de allí. ¿Cuántos años tendrá el proyecto de la circunvalación del sur? Toda la vida. Son 21 kilómetros. Bonanza petrolera. Estoy hablando de un país como el nuestro, que el petróleo está por encima de los 100 dólares del barril. No está en 7 dólares, no está en 9 dólares. Prolongación de la cota 1000 del distribuidor Varal al distribuidor Pacayapa, 3,5 kilómetros. Autopista Oriente y la vía de los Llanos. Por citar algunos ejemplos. Puertos y aeropuertos. Bueno, como comentaba antes, la modernización de nuestros puertos y nuestros aeropuertos. Y construir, ayer lo decíamos, un puerto en Barlovento, por ejemplo. Puerto turístico. Que podemos desarrollarlo. Se ofreció además. Ahí está. Aeropuerto de Palo Negro, que dicen que puede ser una alternativa. También. Al aeropuerto de Maiketía. Yo también ayer proponía otra alternativa. Que es construir un aeropuerto. En Merecure, por ejemplo. Pudiera ser Uiguerote. Tendríamos que evaluar. Más todos los proyectos que se han ofrecido. Ahí pudiéramos incluir también. Cuántos años tienen repitiendo que van a construir el puerto de aguas profundas del Zulia. Por ejemplo. Seguimos. Educación. Que profundizaremos. Pero esto es un compromiso. Que así lo anuncio hasta el país. Y lo voy a profundizar y lo voy a explicar a detalle. Arrancar construyendo mil liceos en nuestra Venezuela. Mil liceos. Pero no veamos mil liceos. No veamos mil liceos como un número. Es que cada uno de esos mil liceos ya tiene un destino. Ya sabemos dónde hay que construirlo. Ya sabemos la comunidad que está esperando por la construcción de un liceo. Dónde hay que hacerlo. Para totalizar mil liceos. Mil liceos. Seguimos. El tema de salud que también profundizaremos a detalle. El tema de salud que pasa por la recuperación inmediata de 82 hospitales de toda nuestra Venezuela. Hospitales estratégicos. En términos de su ubicación. En términos de su ubicación y su radio de atención. Ahí está. Siete millones de venezolanos resultarían beneficiados. Además de todas las obras comunitarias que van conectados al tema de salud. Que son compromisos en los ambulatorios. Que son compromisos en los ambulatorios. Que son compromisos en los ambulatorios.